Bueno, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión, como podéis ver, tenemos que repasar los que por ahora, por ahora y ojalá que no sea más a medida que vayan pasando las semanas, parece que se van a ir perdiendo el Mister Olimpia. Algunos por lesión, como es el caso por ejemplo de Oleg, otros quizá por una fase de volumen, como es el caso de Ruth Diesel, que parece que en principio no debería llegar, ¿no? Por las imágenes que ha ido dejando, que ahora veremos. Y otros, sinceramente, porque no sabemos realmente el por qué, como puede ser el caso de Bill Ramy. Así que si os parece chicos, vamos a pasar de primeras a analizar el caso de Ruth Diesel, porque quizá es uno de los casos más sorprendentes, lo vimos ayer en el directo, de hecho reaccioné a esto en directo porque yo desconocía que Ruth Diesel no estaba en preparación, o al menos eso es lo que parece a juzgar por las imágenes que vamos a ver, un Ruth Diesel que como podéis ver está en una fase claramente de volumen, incluso diría que una fase de volumen ya bastante asentada, porque como podéis ver es una atleta que generalmente suele predominar o suele, digamos, ser característico por su punto de condición y estamos a unas 7-8 semanas para el Mister Olimpia y no es precisamente la imagen de un tipo que esté a 8 o 9 semanas del Mister Olimpia, o sea que, como digo, imagino que se perderá la cita, además tendría que conseguir su clasificación para el gran evento de Las Vegas, además ya lo consiguió el año pasado en aquel evento, si os acordáis, de Dubai en el que se impuso a Wild Divisor y precisamente a Madelman, acordaros que fue ese momento catárquico para Madelman en el que Tyler Manion le aconsejó finalmente dar el paso a 2-12, pero como podemos ver en las imágenes vemos un Ruth Diesel bastante, bastante pasado de peso en el buen sentido, ojo que se me entienda, un Ruth Diesel que lo que considero que creo que está buscando es tamaño, intentar meter más tamaño en la estructura, sobre todo viendo tanto el aumento del límite de peso como el hecho de que prácticamente todos sus competidores son más grandes que él, pero sí que es cierto que por lo que parece es un Ruth Diesel que no va a llegar a juzgar por estas imágenes, un Ruth Diesel que por otro lado, todos lo sabemos, destaca precisamente, y ahí lo tenemos en su última participación en el Mister Olimpia, estas imágenes son de hace prácticamente menos de un año, en la tarima, en este caso de Orlando, un Ruth Diesel que lo que destaca principalmente es por esa línea tan característica, tan bonita, de Classic, un punto de condición de verdad bastante bueno y sobre todo por lo fantástico posador que es, de hecho, esta coreo dura más de dos minutos y medio, o sea, fijaros hasta qué punto se toma bastante en serio la coreografía, con poses además muy artísticas, y como digo, es una pena, ¿no? Es una pena que no podamos ver a Ruth Diesel en tarima, porque desde luego es uno de esos competidores que siempre gusta ver, que siempre gusta tener presente, porque vamos, como podéis comprobar, es un auténtico lujo el hecho de poder ver a un atleta de este nivel en tarima. Cierto es que, al fin y al cabo, con la limitación de peso, sí es cierto que también él es bajito, pero creo que todavía le podía meter más cantidad, también es verdad que en algún momento ha tenido problemas con el peso, eso también hay que recordarlo, no es la primera ni la última vez que lo hemos visto recorrer las escaleras del Mister Olimpia tapado hasta donde no se puede más, con el objetivo de perder alguna libra para poder entrar en el peso, así que también veremos a ver cómo se ajusta eso a su... a su limitación, pero por otro lado también hay que recordar que ahora tiene un pequeño margen más con esta nueva normativa, con lo cual vamos a ver si podemos volver a ver en tarima pronto al mejor Ruth Diesel. Quizá una de las fechas que pueda ser importante para el calendario sea el Arnold del año que viene. Veremos si en el Arnold de Ohio del mes de marzo del año que viene podemos ver a Ruth Diesel, porque por lo pronto, y a juzgar sobre todo, como digo, por las imágenes que hemos visto, estamos hablando de un tipo que, como podéis comprobar, quedó quinto en el pasado Mister Olimpia y recibía la medalla por parte de Phil Heath, y como digo, quinto clasificado, ahí vamos a ver la plana mayor, ahí los tenemos, quinto clasificado, cuarto fue Brion, tercero fue Ursch, segundo Ramondino y primero Cebam, así que como digo, a juzgar por las imágenes, porque tampoco es que lo haya hecho oficial, pero vamos, entre que ha tenido alguna lesión en el codo y que como digo, ahí lo tenemos en una fase de volumen bastante avanzada, a falta de, como digo, ocho semanas o nueve semanas para el Mister Olimpia, pues obviamente yo creo que deja bastante claro que no va a poder estar. Otro de los que, aparentemente, tampoco lo ha hecho oficial, pero vamos, ya os puedo garantizar que en el 99,9% de los casos no va a estar disponible en el Mister Olimpia es este hombre. Un Ole que, bueno, tuvo un percance, ya lo dijimos en el directo, estuve hablando de todo esto con Fran Spinn, con su entorno aquí en España, y lo que me comentaron fue, pues, entrenando, haciendo pierna, evidentemente, una maquinaria, no terminó de funcionar bien, y por lo que se ha provocado este incidente que le ha literalmente partido las piernas, porque es la realidad, la rodilla derecha destrozada, el tobillo y la parte baja de la otra pierna también bastante tocada, ha sido operado con éxito, con lo cual ahí nos alegrabo bastante, a pesar de estar tristes por la noticia, a desearle toda la fuerza del mundo y toda la recuperación, lo más pronto posible para Ole, y como dijimos, ¿no?, un Ole que venía, venía con, bueno, pues, con unas sensaciones quizás agridulces después de este, de este Mister Olimpia, de este Mister Olimpia del año 2022, ya lo tenemos con Fran Spinn, pues, Ander del Dragon Slaire, como digo, un Ole que venía en una forma física espectacular, con un punto de condición brutal, y que yo personalmente creo que los jueces fueron muy injustos, en el Mister Olimpia, al ponerle en sexta posición, con Ascanari por delante, yo creo que ahí fueron bastante, bastante, bastante mal, fue una calificación bastante mala, y como digo, de ahí llegamos al New York Pro, ahí tenemos imágenes del New York Pro, donde se medía en la categoría de 2-12, Ángelo hacía en Open, y como digo, la participación de Ole fue fantástica, se consiguió llevar el torneo, ¿no?, y yo creo que fue un punto de inflexión, porque recordemos que ya nos comentaron que después del Mister Olimpia del año pasado, Ole, que estaba dispuesto a dejar el culturismo, sobre todo por esa rabia contenida, ¿no?, por esa sexta posición, no entendía nada, y sí que es verdad que ese primer puesto en el New York Pro, desde luego, pues bueno, le dio esa energía, ese plus, para intentar hacer algo que, por cierto, con Ángel, o sea, perdón, con Fran Espín lo he estado comentando, ¿no?, que es una pena, porque seguramente este año iba a ser ya su año, con esa consagración en el New York Pro, y con esa posibilidad de pelear con Ángel y con demás atletas por ese tercer puesto, ¿no? Entonces es una pena todo lo que ha pasado, por supuesto, desearle la máxima recuperación y lo antes posible a Ole que quede todo fantásticamente bien y que sobre todo no nos deje, ¿no?, que no deje el mundo del culturismo, sobre todo en un momento en el que estaba ya, pues eso, ¿no?, en la pole position para ser muy, muy, muy importante en la categoría y para ser un tipo que, un poco como Ángel, ¿no?, que en el caso de que los otros dos de arriba, que parece que no los van a mover ni con el agua caliente, pues salieran mal, pues en un momento dado pudieran caramarse. De hecho, ahí le está ganando precisamente al atleta de raza negra que tenemos a su derecha, precisamente esta atleta quedó cuarto en el Mr. Olympia el año pasado, con lo cual, imaginaros hasta qué punto Ole venía como un auténtico ciclón y lástima todo lo que ha pasado. Y en tercer lugar, tenemos a este señor de aquí, que yo personalmente os voy a ser muy sincero, no ha comunicado, no ha comunicado que no vaya a participar en el Mr. Olympia, pero bueno, yo creo que a tenor de estas imágenes, que como digo son de julio de este año, es decir, de hace unas semanitas, yo no veo a Birrami preparado para competir en el Mr. Olympia. De hecho, él ya declinó la oportunidad de participar en el Peace World Pro como atleta invitado, pero la realidad es que estas imágenes distan mucho de cómo está Birrami ahora y de cómo está afrontando una carrera que se va acercando a su declive, que sí que es verdad que ha habido mucha controversia en su momento, cuando un poco se le enseñaba la puerta de salida. Cierto es que la última participación que vimos de Birrami, que no es esta, esta es la del Mr. Olympia del 22, donde le relegaron a la quinta posición, donde vino el batacazo real de Birrami, donde no salió nada bien. Cierto es que tuvo esa redención en el Arnold, donde yo insisto, creo que fue o que no fue del todo bien tratado, pero como podéis ver, salió en un estado de forma muchísimo mejor que en el Mr. Olympia y pudo ser un atleta que personalmente pudo haber dado muy fuerte en el Arnold. Bueno, a pesar de esto, pues como todos sabemos, siguió con ese tratamiento de células madre, etcétera, etcétera, pero la realidad es que lo que tenemos ahora mismo en Liza son estas imágenes que son las más recientes de julio de 2024 en un acto promocional. Yo no veo a Birrami preparado para poder afrontar un asalto al Mr. Olympia, que por otro lado ya le estaba mostrando la puerta de salida del año 22, con lo cual otra de las bajas sensibles, otra de las bajas que evidentemente nos gustaría ver porque a pesar de que no tuviera grandes opciones para conseguir ese tercer Mr. Olympia, por lo menos estamos hablando de un tipo que ha estado ahí en las filas, que ha estado siendo importante en la IFM Pro League y sin ninguna duda puede perfectamente estar preparado para poder estar dentro de esos 5, 6, 7 mejores atletas del mundo. Con lo cual veremos a ver cuándo confirma el hecho de que no vaya a ir, como digo es un secreto a voces, ya no es que solamente lo diga yo, si veis por ejemplo el perfil de AJ y Keri Roberts o de gente de este tipo que sigue la actualidad del mundo del culturismo a nivel internacional, vais a ver que no hay duda de que Birrami no va a participar. Veremos a ver cuál es la confirmación oficial, pero de momento todo hace prever que no va a poder estar. Otros atletas que el año pasado, hay que recordar, no pudieron estar en el Mr. Olympia por cuestiones o bien de lesión o bien de problemas orgánicos, como puede ser el caso de Nick Walker o Logan Franklin, este año parece que van a estar, parece que van a llegar a la cita y no va a haber problemas. Ojalá que no vaya a haber bajas de última hora, que prácticamente raro es el año que no ocurre, pero ojalá que no haya bajas de última hora en el Mr. Olympia y podamos ver a todos, sobre todo para calibrar ciertas posiciones, esa quinta posición de Andrew Jackets, a ver si entre comillas es real o no, porque hay que meterle por medio seguramente a Nick Walker, este señor si hubiera ido a lo mejor podría haber quedado por encima, en fin, una serie de atletas, además esta año va Willem Bonac, veremos a ver qué pasa con Beru Tavani, si consigue el visado. Entonces tenemos ahí una nómina de atletas que, como digo, hay muchas, muchas, muchas ganas de ver, sobre todo para calibrar, como digo, cómo está el ranking, ese top 10 del Mr. Olympia en Open. Así que, como digo, todo hace prever, de momento evidentemente no es oficial, él no lo ha hecho oficial, pero todo hace prever que Blanco y en botella, que Bill Ramy, estas imágenes que vemos, está, como digo, bastante lejos de esto que tenemos aquí, que son imágenes, como podéis ver ahí, de finales del mes de julio. Así que, nada chicos, poco más, dejamos aquí el vídeo, como siempre digo, suscribíos al canal, estamos ya en 17.000 suscriptores, os tengo que dar las gracias por este apoyo al canal, que tenéis desde hace año y medio que lleva abierto, de verdad que, sin vosotros, pues, este contenido no sería posible, obviamente, así que desde aquí, por supuesto, daros las gracias. Como digo, suscribíos si aún no lo estáis, uniros al canal, uniros como miembros al canal, es muy sencillo, de la misma manera que está la pestaña de suscribiros, está la pestaña de uniros, y por 4,99 al mes, podéis uniros al canal, y tener ventajas con contenidos que haremos a partir del mes de septiembre, solo para miembros, para todos aquellos que quieran estar, que quieran contribuir con el canal, y que quieran formar parte de esta familia, y como siempre decimos, siempre, ¡a más!